Pues mira, al final sí que hemos acabado en la playa de Cotao, muy bonita, toda llena de barcos, esta es la isla que veíamos desde, que se llama Isla Tortuga. Sí, es verdad, vamos para allá. Bueno, nos ha costado, han sido 20 minutos de subidas y bajadas para la mochila, pero bueno, en nada, estaremos ya en cosas muy, os enseño el barquito de Tortuga, aunque yo lo voy a hacer bien aquí. Y lo dejo. Tenemos que encontrar un bar para hacer el vlog, yo creo que este de aquí tiene números, ¿no? Sí, bastante números, y al lado hay un sitio de, o sea, desde el mar hasta la pagoa. Hostia, qué bueno. Pues nada, la playa de Cotao, no sé si volveremos pronto, pero, por si acaso, quizá. Check. Nos ha encantado, volveremos seguro, esto es precioso. Si ya lo dices, ahora que te vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!